Esconde su veneno Bajo un manto de diamantes Todos creen leer su corazón Él esconde sus secretos Donde todo se lo guarda En el fondo de su corazón Yo no sé cuánto puede durar Yo no sé si ella no va a aguantar El cielo está llorando Y el acero está aguardando Todos hablan de su estrella Mientras ella está muriendo de dolor Ella cruza el universo Borra el rastro de sus sueños Todos creen leer su corazón No sé si ella no va a aguantar No sé si ella no va a aguantar Todos quieren emplear su almohada Y nadie sabe dónde está su casa Ella duerme en un silencio De canciones olvidadas En el fondo de su corazón Yo no sé cuánto puede durar Yo no sé si ella no va a aguantar El cielo está llorando El cielo está llorando Y ella se lo está guardando Todos hablan de su estrella Mientras ella está muriendo de dolor Todos quieren ser su estrella Mientras doblan las campanas En su honor Ella esconde su veneno Donde todos se lo guardan En el fondo de su corazón Donde todos se lo guardan